Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, y también agradecer al jurado que ha participado en estos premios líder en esta edición por reconocer a Carrefour como una en la categoría de empresa tecnológica en la transformación de tecnología que estamos haciendo. Este galardón para nosotros, para Carrefour, supone el reconocimiento al trabajo de todo el equipo y que estamos desarrollando desde nuestra empresa para transformar nuestro modelo, siempre con un objetivo de convertirnos en una empresa líder del digital del retail. Apostamos por la aceleración de nuestro comercio electrónico, digitalizamos nuestros servicios, la transformación digital de nuestras operaciones de la distribución tradicional y siempre con el objetivo de facilitar una experiencia omnicanal para nuestros clientes. Nosotros, desde tecnología, lo que decimos es que la tecnología no es el fin, es el medio que ayuda a las empresas a transformarse, y eso es clave para todos nosotros. Una de las herramientas que ponemos en valor de la omnicanalidad y de lo que estamos hablando es la app de Carrefour, que espero que muchos de vosotros la utilizáis y que sea una gran experiencia para todos vosotros, porque es nuestra ambición, y que mejora esa experiencia digital y omnicanal con diferentes experiencias en base al lugar de donde la usas y que, por supuesto, pone en valor y pone en disposición a nuestros clientes de todas las promociones y las ventajas comerciales que tenemos. Carrefour sigue siendo una empresa pionera en la historia de la distribución en nuestro país. Alcobenda es y seguirá siendo testigo de la evolución de la compañía hacia una digital retail company y estamos seguros que continuaremos compartiendo con Alcobendas una historia de innovación pareja al desarrollo económico del municipio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Alcobendas por este reconocimiento que recogemos en nombre de Carrefour. Como director del hipermercado de esta localidad me siento muy orgulloso porque este premio respalda el trabajo de nuestra compañía en el municipio, en un municipio en el que llegamos en abril del 82. El año pasado hicimos el 40 aniversario bajo la enseña continente. Todavía muchos clientes nos dicen «vamos a comprar al continente de Alcobendas». Bueno, ya somos Carrefour desde hace 23 años y, bueno, en estos más de 40 años nos hemos integrado como un vecino más, contribuyendo al desarrollo económico de la localidad y atendiendo a los clientes que vienen todos los días. Nos hemos convertido en motor de empleo y referente comercial tanto para Alcobendas como para los municipios limítrofes. Ponemos a disposición de nuestros clientes un surtido muy amplio. En estos momentos en Carrefour y Alcobendas tenemos más de 70.000 referencias tanto de productos locales, regionales como de proveedores nacionales como Procter & Gamble que acaba de salir ahora mismo. Todo ello siempre con la mejor relación calidad-precio para contribuir a proteger el poder adquisitivo de nuestros clientes. Por todo ello le reitero en nombre de Carrefour nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias. Gracias.